Tú crees que fue fácil dejar de ir Que no fuiste importante para mí Tú crees que no duele verte con alguien más Que en tan poco tiempo pude olvidar Lo vivido Y no es así, aún extraño tus besos Y no es fácil darle fin a lo nuestro Y no es así, no me pidas que olvide Tantos momentos a tu lado amor Que ahora camino solo por el mundo Solo, solo como si fuese un vagabundo Con una herida en mi corazón Una herida en lo más profundo Acabando con cada uno de mis palpitos En cada segundo Y no logro entender por qué te alejas de mí Si bien sabes que te amo y que eres todo para mí Vuelve a mí, baby, please Di que si te necesito y sin ti siento me voy a morir Sin ti me voy a morir Es que no es fácil vivir Es imposible seguir sin resolver tantas cosas que quedaron por decir Es que no es fácil vivir es imposible seguir Sin ti, baby, sin ti Y no es así, aún extraño tus besos Y no es fácil darle fin a lo nuestro Y no es así, no me pidas que olvide Tantos momentos a tu lado amor Y ya no acepto que juegues así conmigo No ves que no lleno el vacío que dejas Y sabes que destruiste mi corazón Así, así, así Que destruiste mi corazón Así, así Y te pido si es sincera por favor Deja tus sentimientos claros Y escucha tu corazón Que estoy harto de lo mismo De humillarme por tu amor Y amarte en la madrugada solo para oír tu voz Es que no es fácil vivir Es imposible seguir Sin resolver tantas cosas que quedaron por decir Es que no es fácil vivir Es imposible seguir Sin ti, baby, sin ti ¿Tú crees que fue fácil dejarte ir? Que no fuiste importante Para mí Yeah Tú crees Que no duele verte con alguien más Que en tan poco tiempo pude olvidar Lo vivido Y no es así Aún extraño tus besos Y no es fácil darle fin a lo nuestro Y no es así Y no me pidas que olvide Tantos momentos No permitas que esto sea un sueño más En el saco roto Donde se depositan las fantasías De un corazón iluso Yo soy Tyson Yo soy Tyson Master Producer Innovación Studio Et eoy He 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 Gracias por ver el video